Hola, soy Andrés Lara, aquí en Barcelona. Soy el pastelero de Aberdeen Street Social y Sweet Social en Hong Kong. Pues nada, es un gran placer colaborar en este artículo de Dulce y Paz con profesionales como Xavi Donay y muchos, muchos más. Un poco de lo que presentamos es lo que es y lo que somos en Sweet Social. Para nosotros es un poco una gama completa de pastelería. Somos panaderos, heladeros, hacemos una gama de pastelitos y lo más prestigioso para nosotros es el postre en plato. Un cacabarri, que es una marca de corazón para mí. El pastelito Inaya y Olunga en rojo, que creo que son buenos ejemplos de un chocolate top con una mezcla de nuestro estilo. Es un gran placer solo también demostrar a mi sous-chef Jessica Wu, que es una gran adición a mi equipo de Sweet Social. Pues nada, para mí yo creo que esta edición de Dulce y Paz es como que están, en inglés decimos raising the bar, como que están subiendo al próximo nivel de diseño, de feeling, de colaboración con los chefs. Y nada, para mí es un camino muy claro de lo que es Dulce y Paz. Es representar al chef y la pastelería, la pastelería moderna y actual. Me encanta, me encanta la puta. Divina, divina. Me la llevo con mucho orgullo a Hong Kong.